La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, anunció que las reuniones de más de dos personas en espacios públicos quedaron prohibidas durante al menos dos semanas para frenar los contagios por COVID-19. Una distancia mínima de un metro y medio entre las personas deberá respetarse en público, dijo la canciller en conferencia de prensa, al mismo tiempo que indicó que lugares como peluquerías y restaurantes cerraron como parte de las medidas de precaución. 12 de los 16 estados de Alemania ya habían acordado prohibir el contacto antes del decreto oficial este domingo, aunque no hubo acuerdo para imponer un confinamiento de la población a escala nacional, sistema que ya se implementa en el estado de Baviera. Por otra parte, Merkel advirtió el miércoles que la crisis global provocada por el COVID-19 es la peor que ha azotado el país desde épocas de la Segunda Guerra Mundial. La mandataria anunció que se trata de una situación grave que debe ser atendida al acatar medidas como el confinamiento de los ciudadanos desde sus hogares, sumado a otras medidas de protección. ¡Gracias!